Con excelente trabajo en el montículo de Sergio Valenzuela, los guerreros de Oaxaca se imponen y blanquean a unos tigres de Quintana Roo en el primero de la serie de playoff en el Beto Ávila. En un encuentro en el que parecía a los que la iban a pasar mal, eran los de la verde antequera, ya que enfrentaban al exliga mayorista Ramón Ortiz, quien en 13 aperturas con los felinos no conoció la derrota. Pero las cosas fueron muy diferentes, desde la tercera entrada los visitantes atacaron los disparos de Ortiz, anotando carreras González, Rodríguez y Sánchez con batazos productores de Angulo y el venezolano Rodríguez. 3 por 0 se ponía la pizarra y en la loma se veía a un Sergio Valenzuela como antes, muy seguro e indescifrable para la ofensiva felina. Para la apertura del quinto capítulo, la tribu aprovechó las pifias rivales para hacer dos carreras más, anotando Erick Rodríguez y Jaime Brenna. Para el cierre del octavo inning, los dirigidos por Enrique Elche Reyes dieron el último golpe a unos tigres que resultaron inoperantes en el picheo. Con las bases llenas y sin out, llegaron sencillos remolcadores de Ronnie Cedeño y Erick Rodríguez, quien por cierto se fue de 4-3 con dos carreras anotadas y una producida para poner un lapidario 8 por 0. El pitcher ganador es Sergio Valenzuela, quien lanzó seis entradas y dos tercios, donde solo recibió cuatro imparables y ninguna anotación, ayudando desde el bullpen, Sotelo, Ascanio y Corpas, quienes no recibieron imparable en el resto del juego. Para hoy se alistan Irwin Delgado por los visitantes y Pablo Ortega por los locales, en lo que será un juego muy importante para los felinos, ya que viajar a Oaxaca con un 2-0 en contra podría ser mortal. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. MBM Deportes